Y continuamos aquí desde la Jano Bermese, ahora con el director del Puerto Interior, Héctor López Santillana, a quien le agradezco enormemente el que nos esté brindando este espacio para platicar con usted. Y sobre todo, bueno, felices y contentos porque una vez más el estado de Guanajuato y el municipio de León están albergando esta feria de la industria, la más importante del mundo. Con el gusto de saludarte, Bere, a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, este es un esfuerzo para poder, como lo dice nuestro gobernador, traer más mundo a Guanajuato y poder llevar más Guanajuato al mundo. Así que no es solamente un área de exposición o de exhibición. Realmente creemos que este tipo de organizaciones y de eventos nos permite ayudar a nuestros empresarios, a los empresarios locales y a nuestra juventud poder conocer qué está pasando en el mundo para poder con este conocimiento y esta transferencia de tecnología poder incorporarse, insertarse de manera exitosa. Así que el propósito de este tipo de eventos es triple. Es un ejercicio de transferencia, es un ejercicio de colaboración, esperemos de asociacionismo entre empresas extranjeras y empresas locales. Es un ejercicio también en donde las empresas pueden mejorar su competitividad a través de nuevas herramientas tecnológicas. Y por último, y no menos importante, también es una vitrina para que nuestros jóvenes estudiantes puedan identificar nuevas vocaciones. Ya tenemos suficientes arquitectos, abogados, administradores en nuestro estado y este tipo de exposiciones ayuda a los jóvenes a identificar nuevas vocaciones. Así que es una palanca fundamental del Guanajuato futuro que queremos construir. Habla de un tema importante, el tema de los jóvenes. Por supuesto, este es un evento para todos, es un evento para empresarios, para todas las personas que nos están presentando proyectos sumamente importantes y que van a cambiar también la vida en el mundo, pero sobre todo también para las nuevas generaciones. Estos jóvenes que se están preparando para pasar ahora a estas diferentes acciones donde vamos a estar colaborando con esta industria. Sí, podemos observar aquí en la feria, ya como desde estos momentos están jóvenes estudiantes participando con sus propuestas, sus prototipos de vehículos eléctricos y están aquí ya participando al tú por tú con las grandes empresas extranjeras. Entonces empieza a tener su educación, su formación, un sentido profundamente práctico y los jóvenes están muy entusiasmados. Pero también hay un día dedicado nada más para recibir a jóvenes de preparatoria y universitarios durante la feria para que se pueda lograr despertar en ellos estas vocaciones que le pierdan el miedo a la internacionalización, que le pierdan el miedo al tabú de la tecnología y que le pierdan el miedo a la investigación y a las matemáticas y puedan entender que esto tiene un profundo sentido humano, que es su desarrollo, pero que en libertad serán ellos los que decidirán cuáles son las mejores oportunidades que aprovechan. Director, escuchamos mucho este término de la industria 4.0. ¿Cómo se prepara el puerto interior para recibir este tipo? Bueno, primero quiero comentarles que las empresas de puerto interior, las más de 120 empresas que están en puerto interior, muchas de ellas ya operan con los principios de la industria 4.0. Tengo ahí adentro varias empresas que utilizan el Internet de las Cosas, la automatización, la robótica, la digitalización, la inteligencia artificial, el machine learning, ya utilizan todos estos conceptos en la producción de sus productos y en sus operaciones internacionales. Y lo que estamos observando es cómo este proceso se va acelerando. Quiero compartirles que en Puerto interior, cuatro empresas ya tienen ahí sus centros de investigación y desarrollo de nuevos productos a nivel global. Nivea produce, desarrolla ahí nuevos productos, Nestlé Purina tiene su centro de ingeniería para todo el mundo, Pirelli en el mes de noviembre va a poner a funcionar su centro de investigación y desarrollo para todo a nivel global, y por último la empresa ZKW que es especialista en faros e iluminación para los vehículos premium. Ellos han encontrado que en México y en Guanajuato existe el talento necesario para poder desarrollar nuevos productos a escala global. Con esto entonces Puerto interior está dando muestra de cómo está plenamente insertado vinculando la educación, las empresas, la ciencia, la tecnología y las instituciones de investigación para desarrollar soluciones para todo el mundo. Y ahí están colaborando jóvenes ingenieros e ingenieras mexicanas y mexicanos con mucha, diría yo, con mucha pasión, que es el sello que nos caracteriza, pero que habla de cómo hemos logrado en 17 años, que ya está cumpliendo Puerto interior de operación, cómo pasamos de la evolución, como lo dice el gobernador, de la manufactura al diseño de productos de alto valor agregado con manos y con talento mexicano. Así es, ¿qué importancia tienen las empresas alemanas, sobre todo con esta industria que tenemos en el Estado? Una importancia fundamental, Alemania es el tercer socio comercial de Guanajuato, después de Estados Unidos, Japón y después Alemania. En Puerto interior tengo, perdón por lo posesivo, ahí están instaladas 10 empresas de capital alemana, las 10 empresas de alta tecnología, una como es Bayersdorf, Nivea, que produce productos para el cuidado y el aseo personal a nivel internacional, utilizando procesos de biotecnología y de farmacéutica. La otra es Harting, una empresa que hace los conectores para conectar los equipos electrónicos con las grandes máquinas, para el manejo de grandes datos, para muchísimas aplicaciones, para la medicina con alta tecnología. Tenemos una empresa, Schreiber, que hace quesos, los quesos amarillos para todas las hamburguesas del mundo, es empresa alemana y está ahí ubicada en Puerto interior, de la estrella de la corona, pues Volkswagen, que produce ahí sus vehículos, no subvehículos, perdón, sus motores y que está preparándose para los nuevos motores de la electromovilidad, por mencionar solamente algunas empresas. Así que la comunidad alemana es una comunidad muy bien insertada en Puerto interior y, sobre todo, junto con los japoneses, van empujando hacia la adopción de nuevas tecnologías en el estado de Guanajuato. Finalmente, director, ¿cómo estará trabajando el puerto interior de SILAO con el puerto interior 2 de Celaya? Pues esperamos que ambas unidades estén bajo la misma administración. Esto estará definiéndolo en fechas próximas, de tal manera que utilizaremos la experiencia de Guanajuato-Puerto interior SILAO para desarrollar las operaciones en el puerto seco en Celaya. Finalmente, ¿la invitación a toda la gente para que venga la Jano Bermese? Definitivamente, es una oportunidad única que nadie puede desaprovechar, incluso hasta por cultura general, para poder conocer cómo será el futuro cercano que ya estamos viendo llegar, y de manera muy especial a nuestros empresarios locales para que puedan comprender cómo deben ir haciendo, evolucionar sus procesos para ser más competitivos, para desarrollar productos nuevos con mejor calidad y con mejor valor agregado. Y a los jóvenes de preparatoria y a los jóvenes universitarios para que vengan y visiten y que antes de que decidan su carrera puedan contemplar la gran cantidad de opciones que existen hoy en día. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, continuamos con mucho más.